Si, sabes que ya llevo un rato Mirándote, tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando, voy armando el plan Solo con pensarlo así acelerar el pulso Ya, ya me estoy gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Estoy en tu mano sin ningún apuro Despacito, quiero respirar el cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero presentarte a besos despacito Tengo las paredes de tu laberinto Haciendo tu cuerpo todo manuscrito Quiero ir bailando pero quiero hacer tu ritmo Quiero enseñarte a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus sombras de peligro Hasta provocar tus gritos Tengo que olvidar tus sombras de peligro Y si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensíntelo Te voy a seguir, dámelo Maestro, dámelo Tú sabes que te logras un poquito de este banco Sabes que saber está buscando de mi mambo Me llamo de mi boca para ver como lo sabe Quiero, quiero, quiero recordar tu amor a ti te cabe Yo no tengo pisa, yo me quiero que arreglar Después de ese momento, después de esa grave Despacito, pasito, sabes a besito Nos vamos pegando un poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa despreza Yo quiero amar y ciego de mi cabeza Despacito, pasito, sabes a besito Nos vamos pegando un poquito a poquito Ve que esa belleza, tu propia cabeza Quiero tomarlo aquí, tengo la pieza Despacito, pasito, despido tu cuello Despacito, para que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, te acuerdas de cuanta veces Despacito, para que te desparas desde tu laberinto Y así te llamo cuando manos grito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Quiero enseñarte a mi boca Tus lugares favoritos Vengame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Que te olvides por el grito Despacito, vamos por una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten al bendito Despacito, para que mi sello se quede contigo Pasito, pasito, sabes a besito Todo vamos pegando un poquito Quiero enseñarte a mi boca Tus lugares favoritos Pasito, pasito, sabes a besito Todo vamos pegando un poquito Hasta provocar tus gritos Cuando mi desplazamiento Despacito Hasta provocar tus gritos Hasta provocar tus gritos